... Destacan obra de bacheo, el municipio encara los trabajos por administración. Sí, nosotros estamos contentos con este trabajo, sobre todo porque es por administración con compañeros municipales. O sea, está bárbaro y esto hace que se usen recursos humanos propios, herramientas propias del municipio, o sea, aprovechar los recursos que realmente tenemos, que es lo que el Intendente siempre nos viene pidiendo, que por favor objetivicemos el gasto, que seamos cautelosos con el gasto. Entonces este recurso que existe en la municipalidad, esta herramienta que existe, esta infraestructura que existe, aprovecharla para hacer lo que en algunos casos hemos hecho con empresas privadas. Es un buen trabajo el que se está haciendo. Acá, en Chacran, en realidad me preguntaba, Jorge, ¿por dónde van a seguir? Por todos lados. El Cano es uno de los lugares que nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de tránsito que hay permanentemente, sobre todo en la época escolar. Toda la ciudad va a ser tratada como se lo está tratando actualmente frente a Carrefour.